¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo han colocado con éxito. Xerax localizado, protejan las armas, desatírenlo. Solo está vivo uno de los atacantes. Demasiados destruyeron en Xerax. Xerax desactivado, una aviada completada con éxito. Como conoces la ronda perfecta y tu canción favorita. Nice, estuvo mucho.